¿Sabes esa sensación cuando cuentas, no sé, cuentas un chiste en medio de con tus colegas y nadie se entera? Y te quedas un poco, pues bueno, nada, no digo nada. Y justo a dos segundos un colega tuyo cuenta el mismo chiste, todo el mundo se da la vuelta y todo el mundo se ríe diciendo ¡Bua! ¡Qué gracioso este tío! ¡Me encanta mi mejor amigo! Todas las chicas se le lanzan, todos los chicos se le lanzan, salen el periódico, salen las noticias y tú como tipo, tierra trágame, no quiero volver a asistir, no merezco vivir en este mundo. De eso voy a hablar un poquito hoy, ¿vale? Para que, para pararnos un poquito en situación, os voy a enseñar un poquito lo que viene siendo, esto es, los foros de WoW, de la alfa de Dragonfly, ¿vale? Aquí donde, de forma general, vamos a decir, le pone el foco un poco más fuerte, de forma general Blizzard dice Oye, si tenéis feedback, ponlo en estos foros mejor porque no se le mueve vídeos, no sé qué, no se le mueve mucha cuenta a las cosas que mentira, que también ven los vídeos y demás, pero supongo que será más fácil tenerlo aquí en formato foro pues yo que sé, para tenerlo todo escrito y mejor no tener que tragarse mis vídeos de una hora hablando de mierdas o los vídeos de Max de una hora, 40 minutos hablando de los talentos de, yo que sé, del sacerdote sagrado hablando con 40 personas, ¿no? Pero bueno, como veis, aquí hay de todo, ¿no? Feedback de la mazmorra, de las profesiones, no sé qué y de las clases, ¿no? Que digamos lo que más chicha tiene, ¿no? Por ponerle un ejemplo, este es por ejemplo el del DK, en el que hace 6 días, ¿no? Que se lanzó la alfa, dijeron, oye, usa este post para darnos feedback del DK ¿Qué os parece? Tal, tal Y bueno, la gente aquí comenta, ¿y tal? Pues mira, este talento aquí en este sitio no está muy bien no da mucha buena impresión subir el talento, ponerlo en este sitio, ponerlo en otro, no sé qué, tal al mismo día o al día siguiente Oye, mira, sí, vamos a hacer algunos cambios estamos de acuerdo en que puede sentirse un poco mal, no sé qué y bueno, la gente va comentando y demás un ejemplo muy claro, y de hecho es el motivo por el que hago este vídeo es el de los Hunters, porque el de los Hunters creo que es literalmente la peor rama de talentos que ha salido tipo la más pocha y la más ¿qué te digo, tío? es que yo no juego Hunter pero todo el que juega Hunter está diciendo que es una basura como están sacados los talentos que tienes que gastarte muchos puntos en cosas inútiles inútiles, inútiles que sienta muy mal, tienes que gastarte como 3 puntos de una mierda para ponerte un punto en algo útil como que no sientes que llegas a nada y bueno, pues las cosas pueden salir mal la alfa no tiene que salir perfecta para eso es una alfa, para que a ella charla y Blizzard, pues mira, cada poco tiempo mira, el mismo día, el día siguiente hola Hunters, mira, vamos a hacer esto, 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 esto ¿os parece bien? sí, no esto es que está muy abajo y no podemos llegar bueno, mira, es que estamos haciendo por esto mira, edit, no sé qué, edit, no sé cuánto y como veis, hablan muchísimo muchísimo con los Hunters, pero muchísimo de hecho, lo último que he escuchado ha sido hace 13 minutos que otra noticia más hablando un poquito de sobre el CD8 del Hunter puntería o sea que constantemente están hablando y es una cosa que me parece perfecta me parece estupendo esto no lo estoy diciendo a mala ni nada pero después por otro lado tú dices joder el Hunter ha salido hace relativamente poco los talentos porque salió a la vez que el Pícaro, ¿verdad? pues fueron los últimos dos que salieron y después salió a la alfa tú dirás, bueno clases como por ejemplo el de K que tienen este feedback y demás y cuál fue la otra que salió en su momento el Druida tendrá un poquito más de feedback esto es el foro del Druida por favor usa este foro para poner vuestro feedback de la casa del Druida una vez que le hayáis testeado el alfa de Dragonflight muchas gracias tal, tal, tal mira esto está mal este talento se ve así en la alfa tal, tal, tal más feedback, más feedback mira, esto me parece así esto me parece así la gente literalmente contándose su vida entera de tipo que talento le parece bien que talento le parece mal pues lo que viene siendo feedback, ¿no? la respuesta de Blizzard no hay respuesta de Blizzard evidentemente cosa que pues la verdad es que me da mucha lástima tío por el tema de la dodera porque hay cosas que están haciendo muy bien y sí que es verdad que una cosa tengo que decir claro porque esto no es para echarle mierda a la alfa de Dragonflight están organizando muy bien el tema de las alfas de hecho una cosa aquí que no tenía preparada pero si te vas aquí al ponersear un poquito ¿no? el Twitter de Warcraft me gusta un montón el tema de que están separando las fases de la alfa para poder testar las cositas bien y eso tipo por ejemplo esta semana ha habido para testear esta fase ¿no? la fase 2 empieza el 19 de julio no sé qué después a ver tiene que haber otra imagen aquí ¿no? la que había antes este es el testeo de esta semana tipo esta semana más morras estas dos más morras la zona inicial de los dracir talento del chamán especializaciones de profesión y cocina tipo solamente vamos a testear esto ¿por qué? porque queremos que todo el que entra al alfa pruebe esto para que todo el mundo nos hable de esto específicamente así podemos recoger mejor el feedback y pues podemos recogerlo podemos hablar podemos discutir y podemos pues hacer que os guste el juego y que queráis jugarlo ¿no? y bueno la semana pasada pues pasó esto ¿no? la zona de azulespan el dracir probar un poco probar el jinete de dragón la interfaz y probar los talentos del DK druida hunter priest y pícaro ¿no? y alquimia y herrería y tú te esperas bueno oye están haciéndolo muy bien por ejemplo con el tema de los hunters el tipo de responder todo el feedback y demás pero claro hay tanta diferencia y se trata que hay tanta diferencia entre el soporte que tiene una clase y el soporte que tiene otra que la verdad es que da mucha lastima teo da muchísima muchísima lastima hasta el punto en el que los mismos druidas han tenido que sacar ellos mismos su propia encuesta diciendo bueno Jacket Blizzard no quiere hablar con nosotros por lo menos hablar entre vosotros y han sacado este tipo yo que sé encuesta de Google diciendo oye juegas druida ¿qué juegas? ¿qué te parecen los talentos? ¿te parecen bien o mal? ¿qué haces? ¿te parecen bien los talentos? ¿te parecen mal los talentos? tal ¿de 1 al 10? ¿qué bien te parecen? ¿cuál es tu impresión los talentos del resto? del feral del oso no sé qué por decir bueno por lo menos vamos a hablar entre nosotros ve que os parece ¿no? porque que yo sepa por lo que yo tengo entendido los talentos del druida también están bastante mal sobre todo los del feral ¿vale? yo hablo aquí de un poquito de lo que sé y los del feral sí que están bastante mal bastante tristes por desgracia de hecho de hecho esta mañana estaba viendo a Sai un rato porque bueno como de vez en cuando juego Fera no juego con Antuñita lo solo ve y eso y digo mira tiene la alfa él yo no la tengo pero él se la tiene digo bueno a ver qué tal él está jugando la alfa y eso y no tengo el clip exacto porque no tiene abiertos los bots pero esto de aquí esto es el resumen de el tiempo que ha estado la alfa básicamente dice mira me parecen tan patéticos los talentos del feral y me parece que está tan mal hecha la clase que de verdad no me merece la pena perder el tiempo cosa que me da mucha lástima o sea una cosa es que a mí a ver chavales yo lo digo claro a mí no me gusta el feral no me gusta como está diseñado pero porque yo creo que lo he tocado en un momento en el que el feral está muy mal y os recordáis que yo he dicho muchas veces el feral es un pícaro pero con todo lo malo del pícaro con nada bueno del pícaro y que no lo veo bien hecho simplemente que a mí no me gusta ese tipo de clase no me gustan las clases a dos y ya está pero bueno una cosa es que no me gusta igual que por ejemplo el brujo aflicción no me gusta eso no quiere decir que no quiera que la gente que juega brujo aflic pues se lo pase bien una cosa no quita la otra de hecho hablando aquí un poquito más del tema del druid esto es una charla de tres horas hablando de todos los talentos del druid y además os dejo aquí un cachito de lo que es la charla con el feral en la que explico un poquito la situación del feral ahora mismo have feral tú imagínate de que max te invita a decir oye te apetece venir a mi directo a hablar de tu clase que tal está y en los primeros 30 segundos de conversación max te suelte esto a mí me dan ganas de cerrar el discord apagar el ordenador abrir la ventana y tirarme a mí literalmente me da ganas de eso tío pero no le culpo la verdad es que es así lamentablemente es la situación del feral de hecho él lo dice aquí un poquito más más adelante aquí creo que era un poquito aquí atrás aquí eso es crisis de identidad como he dicho yo antes dice lo mismo con el feral tienes tres diferentes espeques a las que especializarte con el feral básicamente ya continuando un poco con el feral tienes que poner las tres espeques de roguer solamente en una y tipo que ahora mismo no se sabe muy bien qué es el feral o qué no es el feral y me dirá bueno carlos ¿cómo las reglas? bueno que la gente del hunter se ponga a trabajar con lo del druida ya está tres personas que están aquí que se vayan a trabajar con lo del druida no funciona exactamente así la gente que se encarga de fibra del hunter son developers de hunter esta gente se dedica a jugar hunter y se encarga de el diseño de clase del hunter ellos no tienen ni para joler idea de cómo va el druida a lo mejor esta gente juega al wow y tiene un druida de alter pero no tiene no tiene por qué hacerlo ¿no? yo creo que esto es una mezcla de dos cosas la primera no creo que haya suficiente gente jugando druida como para que se le pueda aportar suficiente feedback pero no gente aquí en los foros porque si hay gente aquí que habla en los foros y que cuenta sus cosas y demás ¿cuánta gente conocéis vosotros que juegue druida a un alto nivel y sea muy conocida? que no sean metaplayers muy diferente que no sea el típico tío que rerolea a pollo en la season 1 porque está muy fuerte y a pollo en la season 2 porque está muy fuerte y después en la season 3 la abandona no un tío que siempre juega a esa clase apenas gente entonces son clases que de por sí no tienen visibilidad fuera de foros porque aunque habilita te diga que vale los foros le echa mucha más cuenta a otro sitio le echa más cuenta a un tuit de Nao que a lo que ponga en los foros bueno echa mucha más cuenta a un clip de Sai en The Other Side haciendo 100k de DPS con todos los buffos disponibles y le nerfearon la clase un 80% imaginaos que poca cuenta la echan a los foros y que sacado de contexto está todo por desgracia aparte de que hay muy poca gente a alto nivel y con alta influencia que lo juegue ya no solo eso sino que también muy poca gente en general lo juega tipo esto por filtrar un poco esto es solamente Mitigas Plus tendría que filtrarlo también de raid y sacando con logs no sé qué un lío horrible pero bueno si sacamos tipo las clases únicas cuántas personas únicas no repetición de case sino una persona única que haya hecho he puesto una 10 por encima fijaos que poca diferencia hay tú me dirás bueno el Shaman le pasa lo mismo tiene dos specs de DPS pero son dos specs de DPS primero son dos specs muy diferentes porque una rango otra es melee y aún así las dos están bastante similar en lo que se juega el guerrero lo mismo bueno el guerrero no el furia es que tiene un montón de play el arma es el que tiene menos pero porque este parece que estaba peor pero lo mismo son clases melee con lo cual no pasa nada que una tenga más diferencia porque tienes otra spec te puedes cambiar la gracia de que tenga dos specs de daño juegas pues la que más te apetezca o la que más fuerte esté en ese momento que es el caso del Durida el caso del Durida tienes una especificación que es rango o tienes una especificación que es melee que no tiene tiene el 20% de la utilidad que tiene la de rango y encima tienes el problema de ser melee o sea que cágate la perra entonces le sumas eso a que hay poca gente que la juega hay poca gente con mucha influencia que la juegue y que seguramente los developers tampoco haya mucha gente encargándose de ello o tampoco tengan muchas ideas de que hacer para corregirlo pues se te junta todo como digo esto no es un tipo uy que mal está la alfa no me gusta están haciendo las cosas muy mal no al revés de verdad que me está gustando mucho lo que están haciendo con la alfa estas fases del alfa están yendo muy bien tipo el centrarse el testeo en unas cositas y en otras y demás y en eso no me quejo me gustaría mucho más tener la alfa yo y poder testear las cosas yo eso me pondría muchísimo más contento pero no puede ser verdad porque Blizzard no me quiere dar la alfa muchas gracias por nada pero bueno no le puedo hacer nada pero bueno solamente aquí una pequeña nota de que estaba aquí me iba a dormir pero he visto esta noticia y digo joder tío cuántas veces van a hablar del Hunter y qué pocas veces van a hablar de otras clases que les puedo hacer un poquito más de falta ¿sabes? yo aquí he defendido Duda Feral cuando la veo de los jugados no sé ya sabéis que de vez en cuando me gusta contaros cositas interesantes que veo o bueno simplemente el estado del alfa y demás y cómo van respondiendo al feedback o cositas que van cambiando y demás simplemente para que estéis un poco enterados y lo dicho no sé si os ha gustado el vídeo pues decídmelo ponedme en los comentarios Carlos me ha gustado el vídeo un saludo y yo pues te mando un saludo y un besito también vale lo dicho cuida mucho me voy a dormir buenas noches chao chao no te acuestes muy tarde que después de tu madre te reñe ¡Gracias!